Luis González de Alba era un personaje controvertido, militante del 68, su novela a los días y los años la escribe en Lecumberri, él fue apresado en la marcha, en el mítin del 2 de octubre, ahí pasa dos años en Lecumberri, y ahí da su testimonio, ahí escribe este libro, los días y los años, que son su testimonio, yo creo que es un libro básico para entender lo que fue el movimiento del 68, posteriormente, durante la década de los 70, fue también un defensor muy activo de los derechos de la comunidad homosexual, recordamos que en 1975, junto con Nassi Contreras y Carlos Monsiváis, publicó un desplegado en siempre, para defender los derechos de la comunidad gay, que entonces todavía eran más limitados de lo que vemos ahora, fue un acto sin duda valiente de Luis González de Alba, y creo que dentro de la tradición de la literatura, gay tiene un lugar, bueno, dentro de la tradición de la literatura mexicana en general, pero dentro de la tradición de la literatura, gay tiene un lugar muy especial, junto por ejemplo, con Luis Zapata, el actor del vampiro de la colonia Roma, entonces por ese lado, es una faceta literaria, activista importante de Luis González de Alba, como bien dices, fue un crítico muy duro de Elena Poniatowska, hasta su última columna, la cuestionó mucho, esto, y además él decía que, él fue fundador de La Jornada, recordó que él fue fundador del periódico La Jornada, y lo abandona, a decir, a decir por el propio González de Alba, por las críticas con Poniatowska, y porque en un momento le pidieron o le sugirieron, decía que Carlos Payán le había sugerido no abordar temas relacionados con homosexuales, entonces era el argumento de Luis González de Alba, termina su relación con el periódico La Jornada, y termina su relación amable con la izquierda, de la que él había sido parte, y se vuelve un crítico acérrimo, o sea, no podemos olvidar sus últimos textos sobre Ayotzinapa, también eran muy duros, tiene un libro sobre Andrés Manuel López Obrador, la construcción de un liderazgo fascinante, que también es un libro muy fuerte, donde intenta desmitificar todo lo que había alrededor de López Obrador, y esto le genera muchas enemistades del lado de la izquierda, que nunca se vuelve a reconciliar, entonces pues sí, un personaje con muchas aristas, también un gran divulgador de la ciencia, le interesaba mucho la física cuántica, y ahí también creó una trayectoria importante, una bibliografía importante, por ese lado, sus columnas en nexos iban mucho sobre el tema de la física, de la ciencia en general, entonces era un personaje con muchas aristas, muy amplio, controvertido, pero sin duda esencial, en muchas cosas, el movimiento del 68, en la literatura gay, con muchas lecturas, Luis González de Alba.